¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Negro, calmado! ¡Calmado, negro! ¡Ven, ven, ven! ¡Llega antes, negro! ¡Llega antes! ¡Ya! ¡Vuelo, amigo! ¡Venga, cabrón! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Gracias! 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 ¡Flaco! ¡No! ¡Flaco! 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 ¡Mana atrás! ¡Mana atrás! ¡Medio! ¡Medio! ¡Ahí está Hugo! ¡Ya! ¡Mario! ¡Medio! 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 ¡Oh! ¡Inf этих! ¡Aprálido! ¡El medio! ¡Maria! ¡Maria! ¡Bien! ¡Gracias! presionando, presionando ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ... ¡Gracias! 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 bueno no 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 ¡Vamos! ¡Vamos a jugar ahí! ¡Vamos! 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 Ya no, no, no va a ir flaco, tienes atrás uno uno, 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 uno No! Te caes, te caes. No te caes. ¡Eh, hermano! ¿Qué están haciendo? Bajándole. Claiği alguien 103. ¡Gracias! 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 ¿Estás bien? Francia, Francia, Francia ¡Vamos, Vico! ¡Presión! ¡Presión, papés! ¡Valo,alo,alo! ¡Medio, medio! ¡Medio, medio! ¡Van, van, van! ¡Vamos, van a ayudar! ¡Medio, medio, medio! ¡Medio! ¡Ya está, ya está! ¡Atrás, cabra! ¡Atrás tuyo! ¡Gracias! 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 ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!